¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vengo a presentaros mi primer show de CSGO. ¿Quién quiere ser millonario? Edición CSGO. Supongo que todos vosotros habréis visto este programa ya que es internacional, pero os lo explico. Yo voy a traer todas las semanas a invitados para que participen en este show. Se trata de 15 preguntas con 4 opciones, tan solo una correcta. A medida que vayan acertando preguntas, irán ganando premios. Si llegan a la quinta pregunta, ganan 100 dólares. Si llegan a la décima, ganan 300 dólares. Y atención, el premio gordo es la 15 en la que se gana una Dragon Lore. Así que chicos y chicas, este es el primer invitado. También, por cierto, tienen 3 comodines. Tienen el comodín del 50%, el comodín de la llamada, pueden llamar a cualquiera de sus amigos. Y por último, el comodín del público de Twitter. Así que dicho esto, chavales, si os gusta este show, reventad el botón de like y espero que disfrutéis con el primer invitado. ¡Let's go! Y ya estamos en el primer programa de este show de CSGO. Y os he traído, por supuesto, un invitado, nuestro primer concursante desde México. ¡Noru, compañero! ¿Qué tal? What up? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, Black? ¿Todo bien? ¡Todo bien, tío! En el show. En el show. Estoy nervioso. Es la primera vez que hago algo de este estilo. ¿Tú cómo estás? Porque tú eres el que se juega dinero. Bueno, yo el que te lo va a dar, pero bueno. No sé, digo, nada viene mal, ¿no? Pero bien, bien, todo bien. Ahora sí que, bueno, Black obviamente me dijo que iba a ser el show y todo. Y yo dije, pues vamos a darle, ¿no? A ver que se ponga divertido esto, Black, por favor. Bueno, vamos a darle. Ya le he explicado las reglas. Hay 15 preguntas. A medida que vayamos avanzando, más dinero ganas. Y tienes tres comodines, te lo recuerdo, el 50% para eliminar dos alternativas. El comodín de la llamada y el comodín del público de Twitter. Así que, Norus, ¿estás preparado? Vamos con la primera pregunta. Son fáciles las primeras, ¿eh? Aquí la tienes. ¿Qué mapa ha sufrido el último remake? A. Canals. B. Cobblestone. C. Inferno. Y D. Nuke. Cobblestone. ¡Correcto! Ganas tus primeros 20 dolaritos. Preguntas, como digo, sí, sí, las primeras van a ser fáciles. No me voy a portar muy mal. Siguiente pregunta. Por 20 dólares más, ¿cuál de estas pistolas tiene más daño? A. De Sleagle. B. P250. C. Tec9. Y D. USP. Deagle. ¡Correcto! Bueno, de momento, preguntas muy sencillas. Pero vamos a ver ahora qué tal están tus matemáticas. ¿Cuánto cuesta comprar full utilidad en el lado terror? O sea, sé, Flash, Humo, Lache y el Molotov. A. 1.500 dólares. B. 1.250. C. 1.300. Y D. 1.200. Aquí ya tienes que pensar un poquito. Poquito, pero tienes que pensar. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? Ah, un minutillo, un minutillo. No te preocupes. Déjame hacer las matis. A ver si me acuerdo. Ok, bueno. Entonces serían a 1.300. ¿1.300? ¿Estás seguro? Completamente. ¿Estás seguro? Eh, sí. Te voy a dar dos minutos para que te lo pienses, Endorus. Ah, soy loco. A ver. Puedes usar comodines, eh. Ok. Tienes la opción de los comodines. Es que quemarme un comodine está loco. Está demasiado sucio. A ver, déjame hago esto. Humo. Ya sé cuál es. Solo que ya me puse nervioso, güey. No puede ser. Hay una que le dudo muchísimo, pero muchísimo. A ver. ¿En cuántas las puedo regar? ¿Cuántas puedo tener un error? ¿Solamente una? No, no. Una y te vas al pozo. Ok, voy a usar un comodine. Yo te recomiendo si estás tú dando tanto un comodine. ¿El del 50%? ¿Te lo pongo? Dale, dale. Venga. ¡Pam! 1.500 o 1.200. Ok. A ver, volvemos a lo mismo. Serían dos flashes, obviamente. ¡No! Vale, vale, vale. ¡Escalía, cagué, loco! Estaba pensando en dos. ¡Claro! ¿Pero cómo van a ser dos si son cuatro granadas? Es que yo estoy acostumbrado a dos flashes y dos granadas, güey. ¡Ah! Ahí estuvo el problema, güey. Entonces, ¿la respuesta cuál es? ¡Ah! ¡Maldito! ¡Me lo quemé, güey! ¡Me quemé! A ver, flash. ¿Ok? ¿Humo? ¿Ok? ¿Va? 1.200. 1.200. ¡Correcto! ¡Escalía, loco! ¡Me quemé el comodine! ¡Ay! En Norus, espero que no te hagan falta más comodines pronto, porque has quemado uno muy pronto. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta. La tienes aquí en pantalla. ¿Cuántos rangos hay en CSGO? A-16, B-17, C-18, o D-20. Ok. Bueno, a ver. Vamos a hacer la suma. O sea, rangos de silver 1 a global, ¿no? Exacto. Ok. Ahí, Norus, está haciendo sus cuentas. Espero que mejor que con la flag, que no vean las granadas. Sí, sí, sí. Ahí voy, ahí voy. T-2, t-2, t-2. ¡17! Vuelve a contar. ¿En serio? Yo te estoy dando la oportunidad. ¿Me puedes creer o no me puedes creer? Loco, es para poner nervioso, maldita. Claro, de esto se trata este show, ¿no te voy a dar todo regalado? Sí, se está sudando aquí. Ok, ya, a ver, a ver. Te dije 17, 18, 18. ¿Estás seguro? 100%, 100%. Sí. ¡Correcto! No, loco, donde lo hubiera cagado en eso, te juro que me voy al baño, güey. En Norus, ahora viene un momento muy importante. Si consigues esta pregunta, ya ganarías 100 dólares asegurado en skins, ¿vale? Ok, ok. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes mapas no es de rescatar rehenes? Te lo pongo ahora mismo en pantalla. A. Milicia. B. Assault. C. Italy. D. Vértigo. Uf. Uf, 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 uf. Repito, 100 dólares si aciertas esta pregunta asegurados. Igual de los siguientes mapas no es de rescatar rehenes. Exacto. Milicia, Assault, Italy o vértigo. Tú ve contando, contando, no, qué es lo que piensas, a ver. ¿Dudas entre dos? Y lo peor es que son mapas que nadie juega, güey. Bueno. Maldita sea. No se iba a poner fácil. No, no, claro que no, güey. Por supuesto que no. Ok, ¿qué comodines me quedan? ¿Te queda el del público de Twitter o el de la llamada? ¿El del público de Twitter o el de la llamada? Ajá. Ok. Fuck, güey. Nada, es que esta señora no tengo ni idea, güey. La verdad, güey. ¿Ni idea? Porque de tanto moverle, en cualquier mapa puedes poner rehenes, güey. O sea, puedes ponerlo artificialmente, entonces no me acuerdo, güey. Ok, voy a llamar. Vale. Lo tienes que poner en el altavoz. ¿A quién vas a llamar? Ok. A mi papá, güey. Vale. ¿A tu papá? ¿Tu papá lo vas a ver? Ah, vale. Bueno, vale. Ok, si no contesta me jodo, ¿no? Sí. Tiene que contestar, güey. Donde esté en el trabajo... Uf. Oh, no. Si no contestan las primeras, siempre es una muy mala señal, güey. Y dime que no me lo quemo, güey. ¿Cuántas chances tengo de marcar, güey? El mismo número. Bueno, a ver, te voy a dar otra. Oh, no, güey. Regálale otra. Puedes llamar a otra persona, voy a ser bueno. Te estoy viendo demasiado nervioso. Sí, si quieres. Oh, fuck, güey. ¿A quién marco? A ver, voy a llamar a una amiga, güey. ¿Juera CSGO? No, pero... ¿Totas qué hacen? Ah, bueno, puedes buscar la info, güey. Puedes buscar la info. No, 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 puedes buscar la info. Sí, güey. Nadie me quiere, güey. Hola. ¿Qué onda? Oye, este... Necesito que me hagas un super paro. Estoy en un show de CSGO. Ajá. Y resulta que no me hacé una de las respuestas. ¿Podrías hacer research for me? A ver, ¿qué necesitas? Dime. Mira, ahí te va. ¿Cuál de los siguientes mapas no es de rescatar rehenes? A ver. Ok. ¿Cuáles son? Milicia, Assault, Italy o Vértigo. Por favor, que tengo segundos contados. Es Milicia, Militia, pues. Ajá. Assault, Italy o Vértigo. ¿Cuál de ellos no es de rescatar rehenes? Ah, la madre. No puede ser. Un minuto. Por favor, tengo un minuto, por favor. Estoy en el año. Milicia, Milicia sí se rescata rehenes. Ok. Assault. Por favor. Ok, Italy sí es también de rescatar rehenes. Ok, ¿y Vértigo? ¡Mueve los dedos! Yo creo que es Vértigo porque no encuentro nada sobre... No, Vértigo, Vértigo, Vértigo es... No, 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 no. Ya te deja colgar. Despídete, despídete. ¿Enhoros? Tengo que colgar, tengo que colgar. No. Oh, no. Bueno. Milicia e Italy, supuestamente según les ya tienen rehenes, estás, yo creo, entre Assault y Vértigo. Enhoros, ¿tu respuesta final? Vértigo. ¿Seguro? Sí. Y enhoros, tengo que decirte que es correcta. Me cagué, wey. Me cagué, wey. No tenía la menor idea, wey. Es la verdad. Y enhoros, ya tienes tus 100 dólares asegurados. Por lo menos, no te va a hacer Assault quedando como el culo, pero has quemado dos comodines en las primeras cinco preguntas. Y ahora, sube el nivel de dificultad. Así que vamos con la sexta. Ok. ¿Cuántos dígitos tiene la bomba al plantarse o defusarse? Que son exactamente los mismos. A8, B5, C7 o D9. A ver. Puede que aquí la ripé dura, eh. A ver. Déjame pienso en la animación, wey. Sí, por supuesto. Ah, loco. Ok. Creo que la tengo. Vale. Cinco. ¿Estás seguro? Te queda un comodín, eh. Es el de Twitter, ¿no? Es el de Twitter. Hay cuatro opciones, lo puedes usar. ¿Cuántos segundos me faltan? Te dejo, te dejo, tranquilo. Ok. Lo estoy pensando, wey. A ver. ¿Quién le hace saber el código de la bomba? Ah, no, wey. Wey. No me digas eso, wey. Yo no me lo sé, wey. O sea, lo que sé es de que te lo podías cambiar, ¿no? Sí, bueno, sí. Bueno, eso es otra movida. Ya te he dado el código de la bomba y el de toda la vida. A ver, la voy a dar, wey. Vale. Si repeo aquí, ni modo, wey. Sí, bueno. Es más de cinco, pero no creo que sea nueve, wey. Siete, wey. ¿Seguro? Sí, creo que sí, wey. Siete. Vale. Pues el Norus me da que tu camino ¡Avanza! ¡Correcto! Eran siete, eran siete. Se le han jugado, tenía los cien dólares asegurados y aún le queda un comodín en Norus empieza la cuesta con la siguiente pregunta. ¿Qué arma tiene la mayor penetración de armadura? A. AVP B. Deceligal C. SG553 el rifle D. AK-47 Y te digo que te la pienses. Esto no es bueno. Bueno. Ay, wey. No puede ser, wey. Ok, va. Vale. ¿Ya está? Sí. Ok. No sé bien. Tal vez ripé aquí, wey. Pero según yo, la desert. ¿Tienes un comodín? ¿No lo quieres usar? Ok, lo voy a usar, wey. Lo vas a usar. Ya me lo hice todos, wey. Ya. Sí. Bueno, pues tienes la oportunidad de ponerlo en Twitter. Bueno, pues ya está. Te lo voy a poner. Tienes que poner exactamente lo que he puesto yo, ¿vale? Ok, va. Échalo. Así que cuando tú digas lo pones y me avisas. Es en modo encuesta, recuerda, eh. Sí, claro, claro. Ok. Bueno, te he dicho modo encuesta, pero da igual. A ver lo que dice la gente. Ah, ok. Ah, el modo encuesta. Da igual, da igual, da igual. Da igual. No te rayes. Es el primer capítulo. Vamos a esperar un par de minutos. Bueno, un minuto. Tampoco. Bueno, a ver. A ver qué respuestas tengo. Ok, aquí hay una ya. No creo que sea esa, sinceramente. La verdad es que no me está llorando demasiado. AWP sin dudar. Alguien ha dicho la SG. Otro ha dicho la AWP. AWP, imagino. AWP, 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 AWP. Ando picando F5. La SG tiene mayor penetración de armadura. Existen. Tiene un vídeo de cazando mitos. Sí, sí, sí. Las dudas están entre la AWP o la SG. Ah, esa aquí la voy a arrepiar duro, güey. SG. Entonces, ¿seguro? Bueno, ya no tienes homodines. No prefieres plantarte, ¿no? ¿Qué pasa si no me planto? Pues, es palma 40 dólares solo. Palma 40 dólares. Sí, te queda contigo. Claro. Es que aquí el greedy es greedy, loco. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Correcto! Es la SG, Norus. Es la SG. Sí, no. Es que eso de la AWP, esa pregunta es súper tricky. Es súper tricky. Hombre, no. Si quieres te regalo el dinero, Norus. 180 dólares. Vamos con la pregunta de 220. ¿Estás preparado? Ok. ¿Cuántas balas tiene la Tech 9? A, 16 y 80 en la recámara. B, 15, 75. C, 17, 85. Y D, 18, 90. 17, 85. ¿Estás seguro? Sí. ¿Puedes plantarte o...? Es tu respuesta final. Sí, 17, 85. ¿Estás seguro? Creo que sí. ¿Te doy la última oportunidad, sí? Sí. En Norus, tu camino ha acabado. No, Riff. ¿Cuál era? Era 18, 90 en Norus. Sí, es cierto. Te has quedado en la pregunta 8. Por lo tanto, te llevas un Flipknight Doppler valorado en 100 dólares en Norus. Oye, está bien. Está mal, ¿eh? Está bien. Aún quedaban muchas preguntas, pero si las queréis saber, chicos y chicas, depende de vosotros. ¿Quién queréis que sea el próximo invitado? Si este vídeo recibe muchísimo apoyo, seguirá el show. Desde aquí, Norus, muchísimas gracias por haberte pasado. Espero que hayas pasado un buen rato, a pesar de haberte hecho... Yo qué sé, le has pasado mal, ¿no? Son cosas que... Vaya, uno debería de saber, ¿no? Y más, bueno, uno que hace vídeos y todo. Pero es algo que no le das vueltas todos los días. Exacto. Entonces es como... Maldita sea. Pero bueno, ha estado bueno, ha estado bueno. Bueno, chicos y chicas, espero del corazón que os haya gustado. Muchísimas gracias por pasaros y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.